Estoy nuevamente en la plaza Constitución en la ciudad de Dolores en el departamento de Soriano pero en esta ocasión en horas nocturnas donde podemos apreciar su fuente principal sus juegos de agua Una plaza que se caracteriza como toda ciudad del interior de la República por el disfruto que hacen sus ciudadanos y todos aquellos que visitan el lugar Hoy es Viernes Santo Que la paz reina a lo largo y ancho de todo el lugar En estos momentos estoy pasando por debajo de una glorieta con bancos muy bien logrados de ladrillo a la vista Estamos apreciando a la distancia la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores que queda precisamente al frente de la plaza La noche marca un movimiento superior al que hemos apreciado a lo largo del día Claro que estos días han sido sumamente agradables desde el punto de vista climatológico y la población ha aprovechado a salir y conocer otros lugares Reitero esta es la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en la ciudad de Dolores Segunda parroquia que existe en el país cuyo exterior está hecho el ladrillo a la vista Un saludo para todos desde la ciudad de Dolores en el departamento de Soriano en la República Oriental del Uruguay de Dolores son